Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bienvenidos, queridos estilócratas. Hoy nos sumergiremos en el emocionante universo de las botas Caterpillar para hombres, explorando los modelos más destacados que marcarán tendencia este 2024. Desde el diseño robusto hasta la comodidad incomparable, acompáñanos en esta emocionante travesía para descubrir los secretos detrás de las mejores opciones para cada estilo. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Caterpillar Wellstone Estas botas, más que un calzado, son una declaración de confianza y rendimiento. Imagina una bota sin cordones, que no solo abraza tus pies con su elegante diseño de cuero, sino que también te ofrece la tranquilidad de estar completamente protegido. 2. ¿Cómo? 3. Las Wellstone no son solo un deleite para la vista, sino que también actúan como un escudo contra las adversidades, con características de seguridad de primer nivel, como una punta de acero que fortalece tu paso y te protege de posibles contratiempos. Estas botas son tu compañero confiable en cualquier terreno. 3. ¿Trabajas en entornos eléctricos? No hay problema. Las Wellstone han sido diseñadas para resistir descargas eléctricas, brindándote seguridad sin sacrificar el estilo. Además, la suela antideslizante te asegura una atracción firme, sin importar los desafíos que te depare el camino. Pero eso no es todo. La plantilla de estas maravillas no solo ofrece una comodidad superior, sino que también mantiene tus pies y piernas alineados durante todo el día. ¿Flexibilidad y soporte? Exactamente lo que necesitas para conquistar tus jornadas con estilo y facilidad. 2. Caterpillar Stormers Estas no son simplemente botas. Son guardianes de la sequedad y la confianza. Con una suela antideslizante que desafía incluso las superficies más resbaladizas y un diseño impermeable que enfrenta sin miedo las inclemencias del clima, las Stormers se elevan como el faro de la resistencia. La aventura no espera a que el clima sea perfecto, y tus pies tampoco deberían hacerlo. Estas botas están diseñadas para mantener tus pies secos a toda costa, permitiéndote enfrentar cualquier tormenta con estilo y gracia. La suela antideslizante no solo ofrece tracción confiable, sino que también agrega un toque de frescura a tu paso, sin importar el terreno desafiante que elijas conquistar. ¿Y qué hay de la comodidad? Prepárate para un deleite para tus pies. Las Caterpillar Stormers presentan la plantilla Ease de Cat Footwear, brindándote no solo comodidad durante el día, sino también una absorción de impactos que hace que cada paso sea como caminar sobre nubes, incluso en el terreno más difícil. 3. Caterpillar Outline Estas no son solo botas, son una declaración de moda para aquellos que desean resistencia sin sacrificar el estilo. Las Outline llevan la robustez distintiva de Caterpillar a nuevas alturas, pero con un giro contemporáneo que las hace destacar en cualquier escenario. Su diseño moderno no solo resalta tu estilo individual, sino que también es un reflejo de la durabilidad que caracteriza a la marca. Pero la verdadera magia de las Outline se revela en el confort que ofrecen. ¿Eres de aquellos que están en constante movimiento? Estas botas están diseñadas pensando en ti. Ofrecen comodidad a otro nivel, permitiéndote conquistar tus días más activos con facilidad. La combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Estas botas se adaptan a tu ritmo de vida sin comprometer ni un ápice de elegancia. Además, para aquellos que trabajan en entornos donde la seguridad eléctrica es primordial, las Outline son tu fiel aliado. Están equipadas con protección contra descargas eléctricas, brindándote tranquilidad mientras avanzas con confianza en tu día. En resumen, las Caterpillar Outline no son solo un calzado. Son una fusión perfecta de resistencia, estilo y comodidad. Cuando se trata de confort, los clientes habituales lo tienen claro. El founder es el rey indiscutible. Diseñado para aquellos que enfrentan largas jornadas laborales, esta bota no solo cumple con las expectativas, la supera con creces. Las voces de quienes la han usado resuenan en un coro unánime de satisfacción. Imagina la perfecta armonía entre funcionalidad y estilo. El founder comparte algunas características con el renombrado modelo colorado, pero añade un toque de ergonomía para satisfacer las necesidades específicas de los trabajadores modernos. Su exterior, con forro de malla de nylon y cuero Nubuk, no solo es un deleite visual, sino que también asegura durabilidad y resistencia a las demandas del día a día. Pero lo que realmente hace brillar al founder es su suela EVA, con tecnología Goodyear. Una obra maestra que garantiza un agarre máximo y protección inigualable. No solo te lleva a través de tu jornada laboral, sino que lo hace con un estilo que marca la pauta en el mundo del calzado. Y no nos olvidemos de la puntera redonda, una obra maestra de resistencia ante impactos que no compromete ni un ápice de su atractivo. 5. Caterpillar de Plit WP Con un exterior que combina el encanto del cuero con un toque de ingenio sintético, estas botas son mucho más que calzado. Son una declaración de resistencia y estilo que trasciende las tendencias. El cierre de cordones, el tipo de tacón plano y la composición 100% cuero son los pilares de un diseño que se adapta a cualquier ocasión con gracia. Pero lo que realmente hace que estas botas destaquen es su versatilidad en condiciones climáticas cambiantes. Perfectas para aquellos que enfrentan la imprevisibilidad del tiempo en la ciudad, estas botas son un escudo contra el frío, la lluvia y el viento. ¿Cómo? Con engrasado impermeable, costuras selladas y membranas totalmente impermeables que trabajan juntas para mantener tus pies secos y libres de agua, sin importar el desafío que presente el día. Imagina caminar por las calles urbanas con confianza, sabiendo que tus pies están protegidos con estilo. Estas botas no solo son ideales para las inclemencias del tiempo, sino que también añaden un toque de frescura a cada paso que das. Sumérgete en el cautivador mundo de estas botas clásicas para hombre, donde la elegancia se encuentra con la funcionalidad para crear un calzado que no solo es una elección de estilo, sino una respuesta ingeniosa a las complejidades cambiantes del entorno urbano. Amigo estilócrata, ¿y tú? ¿Ya conocías alguno de estos modelos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.